El alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, acompañado de miembros del equipo de gobierno, trabajadores municipales y representantes del sector turístico, han intervenido en la izada de la bandera azul que la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor ha concedido a la playa de Isla Canela. Ayamonte logra un año más posicionar sus playas en el ámbito nacional gracias a los criterios de calidad y seguridad que otorgan y reconocen las conocidas banderas azules. Con este reconocimiento, la ciudad se vuelve a posicionar, como el municipio de la provincia de Huelva, con más banderas azules, destacando con cuatro concretamente. A la bandera de Isla Canela se le suman Los Araganes, Punto del Moral y Puerto Deportivo. Alberto Fernández, alcalde de Ayamonte. Estamos hablando de que tenemos el 25% de las banderas azules de toda la provincia están concentradas en las playas de Ayamonte. Unas playas que tienen un nivel de limpieza, sus arenas, por encima de la media. Un nivel de salubridad en el agua, aparte de la arena, como he dicho, por encima de la media. Unas instalaciones por encima de la media. Y efectivamente, como siempre, queda muchísimo por hacer. Esto es así. Además, a ese reconocimiento hay que sumarle la distinción de tres banderas más que reconocen sus playas como ecoplayas, reconociendo así la calidad y salubridad del litoral que pertenece al municipio y que ratifica el respeto de Ayamonte por el medio ambiente.